Un día más para contar lo que es necesario decir Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Guardo fotos en el placar de una temporada del amor Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal y esto siempre es ser así Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo Haya sido un farsante En un ventana al azul se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción, le dicen basta al dolor Un camión recolector Es la estrella en esta función Callan, lloran, a esos de las diez Y esto siempre es ser así Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo Haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces lo pagarás Ya lo sé, le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien, así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer Y esto siempre es ser así Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo Haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo La, 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 la Lo que yo ya no puedo